En los videos anteriores nos ocupamos de la organización de los distintos tejidos en las hojas y en general los ejemplos que describimos corresponden a plantas mesófitas, es decir, que viven en ambientes más o menos estables de temperatura y humedad. En este quinto video nos dedicaremos a aquellas plantas que viven en condiciones ambientales particulares, es decir, serófitas, hidrófitas o hidrófitas. Hablamos de serófitas, plantas que viven en ambientes sometidos a déficit hídrico y plantas hidrófitas o higrófitas, aquellas que viven en ambientes muy húmedos o inclusive en ambientes acuáticos. También tenemos otras categorías que los describen, por ejemplo, alófitas, plantas que viven en ambientes con gran cantidad de sal, es decir, cloruro de sodio en el suelo. Plantas que tienen organizaciones especiales que le dan denominaciones como esclerófilas, ericoideas, suculentas o epífitas. Veamos ejemplos de alguna de ellas. Hablamos primero de las serófitas. ¿Qué estrategias tienen estas plantas? A nivel de la epidermis, una de las características es que pueden ser de una o de varias capas. Cuando hablamos de epidermis pluriestratificadas, estas pueden ser estrictamente una epidermis de varias capas o ser una epidermis externa y una hipodermis subcutánea. En este caso, también es característica de muchas serófitas la presencia de una hipodermis, es decir, una capa subepidérmica que fue originada a partir del meristema fundamental de la hoja. Esta capa contribuye a las funciones de aislamiento de las hojas. Otra característica en las serófitas es que su epidermis y capas subepidérmicas e inclusive el mesófilo tienen una disminución del tamaño celular. A menor tamaño y menor volumen, menos contenido hídrico que pueda sufrir los efectos de la deshidratación provocado por el ambiente con altas temperaturas. Además, las epidermis se caracterizan por cutículas gruesas, con paredes lignificadas y con gran depósitos de sustancias superficiales como ceras e inclusive resinas. Otra de las características es que los estomas en general están hundidos, protegidos por estos hostíolos cubiertos inclusive por una cutícula gruesa o ceras. Aquí vemos una hoja de tuya en corte transversal donde podemos apreciar que la epidermis tiene una cutícula gruesa y sobre ella se depositan ceras que adquieren la característica de formar cristales prismáticos. En otras plantas, la defensa de la epidermis ante las condiciones ambientales se produce porque la epidermis segrega sustancias musilaginosas. Aquí vemos un trascorto en una hoja de ágave donde la epidermis se ve con paredes gruesas, ha sido coloreada artificialmente de azul para mostrar la cutícula, con el espesor que tiene e inclusive hace que los estomas queden hundidos en relación a la superficie y protegidos así de la desecación ambiental. Lo mismo ocurre en una hoja de cicas. Aquí el estoma está en la epidermis inferior y la epidermis y la cutícula sobre las células oclusivas del estoma inclusive forma una cámara supraestomática, también llamado vestíbulo estomático. También existen epidermis con estomas hundidos en otras plantas como jaquea. Esta es una especie característica de ambientes salinos, es decir, es una planta alófita. En general, en cuestiones fisiológicas, la salinidad es una condición ambiental parecida al serofitismo. Aquí podemos ver los estomas cubiertos por estas cuñas de cutículas formadas por las células epidérmicas. Estomas hundidos pueden estar en criptas como ocurre en el laurel de jardín. Aquí la epidermis inferior forma depresiones en forma de cavidades ocritas en el fondo de las cuales se encuentran los estomas. Estos estomas, amén de estar en estas criptas o cavidades, están protegidos por tricomas. Los tricomas también son una forma de protección contra las condiciones ambientales de las serófitas. Aquí vemos hojas como la de Cleinia o la del Romero, Rosmerinus officinalis, en los cuales la gran cantidad y densidad de tricoma que cubre las hojas favorece. Por un lado, disminuye el movimiento del aire, es decir, es una zona quieta, con lo cual no hay tanto intercambio de agua con el ambiente. Esto reduce, a su vez, la temperatura foliar. Pueden ser tricomas de distintos tipos, tricomas simples o tricomas ramificados como en el caso de Rosmerinus. En otras plantas, también hay tricomas no glandulares, pero especializados. Son el caso de las escamas o pelos peltados en las bromelias. Estos tricomas tienen una parce, una porción superficial que se llama alas, y un pie que se hunde en la epidermis. Estas alas, cuando las condiciones ambientales son de sequía, pueden levantarse, y cuando hay humedad, se apoyan sobre la superficie y favorecen el ingreso de agua a través de las células del pie y de allí a la hoja. Las bromelias, que tienen estas características de estas escamas, pueden ser bromelias terrestres o epífitas, es decir, que viven sobre otras plantas. En ese caso, estas escamas favorecen el tomar el agua del rocío de la noche o de una breve lluvia. Aquí vemos las escamas del ananá en vista superficial, que es una de estas bromelias de las cuales estábamos hablando. También hay células especializadas, como cristales o células secretoras que tienen resinas, aceite o taníferos, que son sustancias típicas e inclusive en gran cantidad en las plantas serófitas. Dijimos que el tamaño foliar era una característica. Las hojas tienden a ser pequeñas, con los cuales reciben el nombre de micrófilos. Estas hojas suelen tener un mesófilo compacto, reducido, con células pequeñas, como las que estamos viendo en esta fotografía. En algunos casos, los márgenes son revolutos y pueden estar curvados hacia abajo o hacia arriba, como vemos en este corte transversal de una hoja que se llama el género amofila, que es característico de ambientes salinos también. Esta es una gramínea y aquí las células buliformes están en el embés, con lo cual, ante la falta de humedad, la hoja se pliega encerrando en una especie de cámara pequeña que forma un microambiente donde los estomas evitan estar en contacto con la falta de humedad atmosférica. Cuando los estomas están en la cara inferior, pero la hoja se recurva desde sus bordes, adquiriendo la forma típica de una letra T, se llaman hojas ericoides. Aquí entonces se forman surcos en la epidermis inferior y en estos surcos, entre los márgenes revolutos, es donde quedan los tricomas, que protegen a los estomas del ambiente. Vamos ahora a las plantas acuáticas y palustres. Recordemos que las plantas pueden ser palustres cuando tienen solo sus raíces o la porción basal del tallo sometidas a procesos de inundación y sequías alternas. Y después encontramos plantas acuáticas que pueden estar con la parte basal sumergida y las hojas y las flores emergentes. Podemos tener plantas que tienen sus hojas totalmente apoyadas en la lámina de agua o tener plantas totalmente sumergidas. Cada una de ellas tendrá una idiosincrasia y un ambiente particular al cual adaptarse. Aquellas plantas que están totalmente sumergidas tienen algunas ventajas. La primera es que tienen solucionado el problema de soporte, es decir, no necesitan tejidos de sostén muy especializados, ya que se lo da al medio acuático. Por otro lado, tampoco tienen un problema de traslado de agua, con lo cual el silema no está muy desarrollado. Sin embargo, hay desventajas, encontrándose debajo del agua y dependiendo de la claridad de la misma, la luz será un inconveniente. Es así que en todos los casos la recepción y captación de luz en general se traslada del mesófilo a la epidermis para aprovechar la escasa luminescencia llegada a las hojas. Otro problema es la disponibilidad de gases, es decir, de dióxido de carbono para la fotosíntesis, oxígeno para la respiración. Hay muchas variantes de anatomía foliar, pero en general todas las plantas sumergidas comparten algo, y es la reducción de su lámina foliar, la cual normalmente no tiene muchas capas de espesor. Estas hojas sumergidas, para evitar su ruptura con el movimiento del agua, en general, son hojas que si son enteras, tienen láminas filiformes o muy delgadas, como vemos en el Odea, Egeria o Potamogeton. En otros casos, como Cabomba o Tricularia, la lámina está dividida en segmentos, o sea, son láminas pinatipartidas o pinatisectas. Cuando las vemos en corte transversal, por ejemplo, en el Odea, esta típica planta sumergida, vemos que sus hojas están reducidas solo a dos capas. Son dos epidermis, en el medio de las cuales quedan los tenues haces vasculares. Estas dos epidermis, contrariamente a lo que normalmente estudiamos en la epidermis, tienen gran cantidad de cloroplastos, ya que la poca luz que reciben hace que la anatomía realice la fotosíntesis ya a nivel de la epidermis. Otra hoja sumergida es la de Ceratophilum. Aquí, si bien la hoja es de mayor espesor, tiene dos grandes cámaras de aire, que permiten y facilitan el escaso intercambio gaseoso. Aquí, las plantas acuáticas, pero cuyas hojas están flotando en la superficie, tienen una anatomía muy particular. Acá, el as es el que está expuesto a la luz, y el embés está en contacto permanente con el agua. Por lo tanto, son hojas que tienen los estomas en la cara superior. Deben tener mecanismos para mantener la estabilidad, no romperse, deben poder flotar sin hundirse, y tampoco que se acumule el agua de lluvia arriba de ella que implique su sumerción. En general, todas estas hojas se caracterizan, primero, por un gran desarrollo de aerénquima en el mesófilo. En algunas plantas, como en ninfea, el parénquima empalizada está hacia la cara superior, y hacia la cara inferior hay aerénquima. La cara superior, que está expuesta hacia el aire, es la que tiene los estomas. En la cara inferior puede haber estomas no funcionales que reciben el nombre de hidropotes. Según algunos autores, facilitan la absorción de nutrientes a partir del agua. Aquí vemos las hojas de ninfea con los estomas en la epidermis adaxial, es decir, son hojas epi-estomáticas. Estas hojas de lámina flotante necesitan un tejido de sostén. Sin embargo, este tejido no puede ser compacto ni la hoja ser rígida, ya que se quebraría al moverse la lámina de agua. En estos casos, en general, existen esclereidas, siendo típicas las astroesclereidas, como estas que vemos aquí, de ninfea amazonum. Una característica muy interesante de estas plantas con hojas flotantes es que son autolimpiantes, se llama efecto loto. La epidermis superior tiene una combinación de características en el cual las células tienen papilas microscópicas o nanoscópicas en las cuales se depositan estas ceras que minimizan el contacto de la superficie de la hoja con el agua. Es así que se puede observar que estas plantas difícilmente se mojan, ya que el agua se mueve arriba de las láminas, forma gotas muy compactas que en realidad no mojan la superficie, con lo cual hace un efecto autolimpiante. Otras hojas flotantes no tienen la lámina apoyada en el agua, sino que toda la planta por sí es capaz de flotar. Obviamente, acá hay un mecanismo de flotación representado por un aire en quima, donde son importantes no solo el aire en quima, sino grandes cámaras aeríferas, como existen pistias treatiotes. En esta planta, llamada repollito de agua, hay una combinación de cámaras aeríferas y tricomas. En referencia a tricomas, también salvinia, esta planta flotante, tiene diminutos pelos en su superficie. Estos tricomas, con forma de mano, atrapan cada uno de ellos una burbuja de aire, haciendo imposible que estas hojas se hundan. Esto se llama efecto salvinia. Así llegamos al final de esta teoría y podemos comparar las características que tienen las plantas que viven en ambientes séricos en ambientes que están saturados de humedad. Más información la encuentran en los sitios web y la bibliografía disponible.